Si he estado triste Ni que moría por escuchar Mi voz No solamente hay nada más Para decirte Y aunque te ofreste Yo no te guardo nunca Si te llamé es porque Revisé mi agenda Y un corazón junto a tu número encontré Y me acordé De todo lo que un día te quise Y nada más por no dejarlo Te llamé Porque se me hizo fácil Con el teléfono en la mano Molestarte Y pretenderte Solo quiero Saludarte Te mando menos malas De hablar a ti De amor Sin casa y en la trampa La nostalgia Y sentí Que estaba cerca Al ver tu número Registrado en mi agenda Que no sepa De memoria El corazón El corazón El corazón El corazón El corazón Así es De amor El corazón El corazón Y que también me pudieras disculpar. Es que no es fácil aceptar que te he extrañado y que a mi orgullo no venció la soledad. Se me hizo fácil poner el teléfono en la mano, molestarte y pretender que solo quiero saludarte, tragando en las ganas de la cadena de amor. Caí en la trampa de la nostalgia y sentí que estaba cerca al ver tu número registrado en mi agenda. Aunque no sepa de memoria el corazón. Si te llamé, que eres el ejército triste. Y que moría por escuchar tu linda voz. Quiero decirte que también puedes amarme de vez en cuando por una equivocación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!